Libra, el arcángel que te va a estar acompañando esta semana, y los arcángeles que han salido han salido muy buenos, el arcángel que tienes es el arcángel Ariel, y esto te representa la carta del haz de oros, wow, esta carta te está indicando de que esta semana va a llegar tu día de la suerte, Libra, es tu día de suerte, es tu día de recibir, es tu día en la cual tus finanzas van a estar mejor que nunca, Y si no se concreta eso durante esta semana, te vas a dar cuenta de que los pasos para que tus finanzas mejoren van a empezar a llegarte a partir de esta semana, vas a tener nuevas formas de generar dinero, podrías incluso estar iniciando algún nuevo proyecto, algún nuevo emprendimiento para poder generar dinero, que puedas manejar tu tiempo y puedas también recibir el apoyo o también ayudar a otras personas que lo necesiten. Para algunos de ustedes, esta es una carta muy positiva que incluso podría estarte hablando de que viene para tu vida ascensos o promociones durante esta semana, que bueno. Y la energía que tú vas a estar teniendo durante esta semana, vamos a ver tú cómo vas a estar. Esta es la carta que quiere hablarte, wow, tienes la carta de el avaro. Y mira, justamente te estoy diciendo de que te va a estar llegando mucho dinero, que es una semana en donde se ve que las cosas salen bien a tu favor en el aspecto financiero. Y justamente tu energía, te sale la energía del avaro, de la avaricia, de querer tenerlo todo para ti. De tal vez no querer compartir. Y eso podría ser entonces el consejo que te están dando para algunos de ustedes esta semana que te llega, abundancia. Mira, pues no trates de abarcarlo o tenerla toda para ti, compártela de alguna manera u otra, que las personas que estén a tu alrededor se beneficien de cierta manera de eso que está llegando a ti. Se beneficien de cierta manera de esa luz, de ese dinero que vas a estar teniendo. Y mira, justo ambas cartas hablan de abundancia financiera, ambas cartas hablan de dinero. Y es algo como que en la medida en la cual tú mantengas el dinero fluyendo, y eso no quiere decir gastatelo todo, eso no quiere decir regala tu dinero. En la medida en la que tú mantengas el dinero fluyendo, de esa misma manera el dinero regresa a ti. Pero si lo mantienes estancado, no hay forma de que eso genere más. Entonces está ese mensaje y ese consejo. Cuidado con esa energía de avaricia, de pensar en solamente el día de hoy y no el día de mañana, en el aspecto financiero. Bueno, a ver qué más viene para ti esta semana. Tienes la carta del 5 de bastos, la carta del haz de copas, wow, y la carta del 6 de oros. Mira tú, increíble. Abundancia nuevamente con esta carta del haz de copas. La carta del 5 de bastos sí te está indicando de que podría ser una semana en donde existe algún tipo de conflicto. Tal vez ese conflicto en base a ese incremento en las finanzas que vas a estar teniendo. Porque también siento con esta energía de personas entitled, de personas que se creen de que ellos merecen todo en la vida, que van a estar a tu alrededor, tal vez diciéndote de alguna manera, oye, ¿por qué no me compartes a mí si yo te ayudé con eso? ¿Sabes? Y ahí es entonces donde hay una línea bastante delicada en la cual tienes que saber cómo manejarte. Porque para algunos de ustedes siento de que alguien se podría acercar a ti esta semana a decirte que lo que tú has logrado, el éxito que tú has tenido o la abundancia que vas a tener, te ha llegado gracias a ellos. Entonces ahí sí es como que, ok, ya ponle su stop, ponle su alto, así como que, ok, ¿qué pasa? ¿Qué estás inventando, no? Bueno, esto lo que estoy teniendo lo he tenido yo por mi sacrificio, por mi beneficio y por mi esfuerzo. ¿Sabes? Hay cierta energía de personas que van a querer venir a reclamarte de que tú has llegado donde estás por ellos. Simplemente no caigas en esa energía porque podrían tratar de manipularte para que tú entonces caigas en eso y les des dinero. Ellos no merecen esa ayuda. Pero con esta carta del 6 de oros, sí, hay personas a tu alrededor o tal vez organizaciones que tú quieras ayudar o con las que tú quieras trabajar, ¿sabes? Y para algunos de ustedes es algo así, va a sonar un poquito duro. Ustedes saben que yo doy los mensajes como yo los recibo, un poquito bien duros. Yo soy así, papá oso, que te dice las cosas para protegerte. Hay una energía aquí, por ejemplo, ¿no? Que tienes a una mejor amiga, un mejor amigo, un familiar tuyo que te dice, oye, pero a mí no me ayudas, que yo siempre he estado aquí contigo. Y tú dices, pues no, porque tú no me has ayudado de corazón. Tú simplemente lo que has hecho es meterme pataditas. Mientras que yo quiero ayudar, pues, a una organización que proteja a los animalitos. Y pues, es mi dinero y yo quiero hacerlo de esa manera, ¿sabes? Entonces, aquí hay como cierta manipulación durante esta semana para algunos de ustedes. Que al final del día es, pues tú haz lo que tú consideras que es correcto para ti. Si tú quieres ayudar a una sociedad, si tú quieres dejarle todo tu dinero, si tú quieres dejarle toda tu herencia, si tú quieres dejarle tu casa, tus cosas, a quien a ti te dé la gana, déjaselo. A quien a ti te dé la gana. No tienes por qué dejárselo a la persona que está a tu lado solamente porque quiere algo material. ¿Sabes? A eso me refiero. Vamos a ver cuál es el día de la suerte para ti durante esta semana. Te sale que va a ser el día jueves. El día jueves va a ser el día para ti cargado de energías positivas. Un día en donde tú podrías estar tomando decisiones muy buenas. Pues, un día también importante para dar nuevos pasos, tomar decisiones, tomar nuevos caminos para iniciar algo. El día jueves. Los números de la suerte para ti durante esta semana. Tienes el número 17. Ese número me encanta. Siempre lo veo. Y también tienes el número 64. 17 y 64 son los números de la suerte para ti si juegas al azar. Recuerda siempre jugar responsablemente y utilizar criterio. Y el espíritu animal para ti que te sale esta semana. El zorro. ¡Wow! Y el zorro te dice, piensa rápido. En inglés es, think on your feet. En español es algo así como que, piensa y reacciona rápido. Para que no caigas en esta situación. Y fíjate, la energía del animalito del zorro siempre te da esa energía así como de una persona que anda así como que, ay, a ver de dónde me puedo aprovechar. No eres tú, es la persona que está a tu alrededor. Ay, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo le puedo sacar? ¿Cómo puedo manipular? ¿Sabes? ¿Qué me puedo comer así? ¿Qué me puedo saquear? ¿Sabes? Es la energía del animalito del zorro. Y entonces acá te está indicando, todo va a pasar muy rápido esta semana. Así, ta, 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 ta. Y está preparada, preparado para esto. ¡Wow! Esto podría ser también un golpe de suerte, ¿ah? Que les llegue el dinero porque se ganan algún tipo de actividad al azar. Y de repente van a salir así como de lo lejano y de los hoyos en el suelo, gente que nunca se acordaba de ti, que ahora son tus mejores amigos. Hola, Libra, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Vi que ganaste, ¿no? Bueno.